Tenemos a la venta los pliegos para los que son los puestos tradicionales, que son los que se licitan año a año. Los pliegos van a tener un valor este año de mil pesos y ya están a la venta en Secretaría de Hacienda. Se compran ahí y se entregan por mes de entrada de la municipalidad. Hay tiempo hasta el 16 de febrero para entregarlo a la una de la tarde. Ese mismo día, a la tarde, a las 18 horas, se van a abrir los pliegos de licitación en el hall municipal para que estén todos invitados, va a ser al público, son licitaciones públicas. Así que, nada, invitarlos a que puedan hacerse del pliego para poder licitar, para poder participar de esta fiesta del lúpulo. Este año se implementó como novedad la parte del patio saludable. ¿Qué pasa? En todo lo que son Fortran, en todo lo que son la gente que te dice mirá, yo quería hacer esta comida que no está dentro del pliego tradicional, van a poder participar, obviamente que son cupos limitados, por eso mismo hay que verlo. Esto, para hacerte el contrato, tenés que dirigirte al Consejo Deliberante, ahí va a estar José Yasser, todas las mañanas hasta las 2 de la tarde, de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, para poder inscribirte y pagar tu puesto o tu lugar para poder participar de la fiesta del lúpulo. Jorge, ¿y de qué puestos estamos hablando? ¿Bebidas? ¿Comidas? ¿Qué comidas, por ejemplo? Y lo que tenemos siempre, papa frita, milanesa, empanadas, hamburguesas, tacos, creo que hay churrasquitos, bueno, todo lo que año a año tenemos, después tenés los tragos, tenés la bebida, que eso vale aclarar también que fue una confusión que hubo el año pasado, los puestos de bebida, solamente bebida sin alcohol, para eso están los tragos, por su parte, lo que no se va a poder vender es la cerveza industrializada, porque tenemos como novedad este año también, que va a quedar muy lindo, le va mucho color a la fiesta, un patio cervecero, donde van a participar, hasta ahora creo que hay 11 inscritos, que ya está cerrado el cupo, donde pueden participar todas las, están inscritos casi todas las cervecerías acá del Bolsón. Claro, así que va a tener ya específicamente cerveza artesanal de la región y no va a haber cerveza comercial, entonces. No se puede vender cerveza comercial dentro del predio, lo único que van a poder estar son los estandes de cerveza artesanal, las nuestras, y bueno, y también, bueno, eso, ¿no?, recordar que tanto los tragos como el puesto de bebida no puede vender cerveza industrializada. Bien. Jorge, otro tema, las lupulinas, para este año se va a volver a realizar y ¿cómo es la convocatoria? Sí, ya están inscribiendo a partir del 6 de febrero, en la oficina de turismo, está a cargo de María Eugenia Salinas y de nuestra famosa Chusque Sequeiro, que va a estar a cargo de las lupulinas, va del 6 al 9, se van a inscribir, las edades son de 6 a 11 años y todas las lupulinas que ya participaron, tanto en la primera fiesta como en la fiesta anterior, no van a poder participar en esta porque es tanta la demanda que tenemos de chiquitas que quieren participar que la verdad que, para ser justo y que todas tengan su lugar, este año se decidió que sean todas chicas nuevas y el año que viene va a ser lo mismo. Así que, invitarlos, que ya están inscribiendo, que es en la oficina de turismo de 10 a 14 horas, que se inscriban por favor para que nadie quede afuera. Hay un cupo creo que de 25 lupulinas, una vez que se llegue a las 25 se cierra el cupo.